Han cerrado el trato con guino Ahora van buscando, ven y nos quieren que cantemos Su himno Venga ya, vaya por delante Su estilismo, algo que les hace ser distinto Sopla en los portales de lo mismo Venga ya, siempre que te acuerdas Y encender la mecha, acabas bien Jodido Y mañana no me esperes, quédate Hemos aprendido a buen dibujo Que ya no es cuestión de los doloritos Es por eso que ya no nos vestimos Venga ya, solo nos ponemos los vestidos Que nos proporcionan los amigos Solo ellos tienen el sentido Más como siempre que te acuerdas De encender la mecha, acabas bien Jodido Y mañana no me esperes, quédate Más como siempre que te acuerdas 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 Amén. Amén. Amén.